Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. Bueno, en este episodio voy a hacer un par de misiones rápidas. Quiero ver si... Ajá, con esto no había hablado. Quiero ser fuerte. Claro que lo haces. Pero mientras que... Estuve viendo las misiones que pudo hacer. Y tengo un par. Y de hecho voy a ver un par de cositas rápidas. Así que... Primero que nada tengo que ir al templo de... Donde están los magos de agua. Y creo que ya ahí termino lo de las piedras de transporte. Así que... Bueno, vendrían a ser los monumentos de transporte, los círculos de transporte. No sé cómo se llama, mira acá. Miras el de transporte. Sí, acá las otras son las runas, pero bueno. Entonces... Lo que tengo que hacer acá, básicamente, es... Ahora que soy miembro del anillo del agua. Creo que sí. Tengo todo puesto bien. A ver, el anillo... Si lo tengo. Y... ¿Qué más? Y me voy a poner armadura. Ya estamos. Que el armadura es mejor la del anillo del agua. Es mucho mejor que la de paladín. Que la de paladín, no, que la de mercenario, perdón. Pero bueno, eso. Así que vamos a aprovechar y vamos a tomar los atajos. Que ya conocemos. Primero atajo. Perfecto. Segundo atajo. Y ya vamos a hacer nuevamente. Así que ahora... Toda la consaturas. Así que... Vamos para allá. Lo que sí, un par de cositas que creo que voy a ver es... ¿Cuándo voy a ir al Valle de las Minas? Porque primero hay que terminar toda la parte de esta de las misiones del... De esta... De esta parte. Así que... Yo pertengo al Ringo de la Valle ahora. Como veo... Tú eres el armadura de nuestros miembros. Y veo en tus ojos que tú hablas la verdad. Muy bien. Yo acepto tu entrada a nuestros rangos. Pero tened en cuenta que esto viene con una gran responsabilidad. Y espero, por tuyo, que lo hagas. Y lo hagas. Ok, entonces... Ok, yo tengo un par de recuerdos ahora que tenía que... Hacer una cosa con Lares. Y con... ¿Cómo se llama? Y... Y con Cavalor. Que las voy a hacer ahora... Cuando termine acá. Pero no. Tócala con Merdaryon. Y Merdaryon es el que me tiene que dar la llave para entrar a este cuarto. Y ahí termina la misión de los teletransportadores. Así que... No sé si ahora siendo parte del anillo del agua me dará el objeto. Calculo que sí, pero no estoy seguro. Ah, y vamos a ver si creo que nos va a vender algo nuevo. ¡Hey! ¿Puedes venderme algo? ¡Déjame lo que necesitas! No, nada nuevo. Me gustaría mostrar al Dust Devil, pero... Creo que no va a ser buena idea usarlo para... ¡Hey! ¿Puedes enseñarme una vez que estemos ahí? Ah, y no. Bueno. Entonces, tengo que ver un par de boludeces más. Porque el problema se siente. Si yo entro en el capítulo 3 y todavía no termine esta misión... Viene una parte que no es nada... No es nada linda. Entonces, por eso. No. Le pifía. Así que voy a tener que ir de vuelta a la ciudad y ver qué onda con el resto. Así que... No vamos a ver en breves. Bueno, estoy acá de vuelta y... Sí. Mostré esa talilla de mira que acabo de conseguir. Así que... Voy a ganar... Segundo piso a... A ver hasta cuánto puedo dar. Listo. Ya está. Joya. Entonces, bueno. Cambio de plan. Voy a ir hacia la... Hacia la parte de los mercenarios. A ver si con el cambio de capítulo hay misiones nuevas. Yo tengo que recuerdo que sí. Así que... Vamos a ir y vamos a probar. Vamos a ir y vamos a probar. Vamos a ir. Vamos a ir. Hey, tú. Stop right there. ¿Qué quieres? Si no quieres que me quiera en tu cara, te deberías transferir unos pocos de oro. Tu es un brito. ¿Dónde me miras? Si no veo 20 pocos de oro, te voy a despejar. Bien. Me gustaría decir 20 pocos de oro. ¿Y este muchacho de dónde salió, señor? Buah, qué sé yo. Está bien. Bueno, estoy acá de vuelta, así que vamos a ver si hay algo nuevo. Primero voy a comprar una cosita rápida que quiero ver si está o no. Que va a ser... Ay, y lo del tema de si tienen... ¿Qué? ¿Qué necesitas? Sí, tiene. Perfecto. Sí, entonces ya me lo había pedido antes. Lo tengo. ¿Puedo comprar? No tengo mucho. No, tampoco. Ok, a ver... Vos... No. 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 No, no estoy zumo. Te das al sol. Ya. Si no tengo poder. Te doy por vencer. No tengo poder. Así que... ¿Cómo está? Puedo hablar con Lee primero Y tengo Vulco para atrás pareciéndome Así que eso no me va a hacer mucha gracia ¿Qué te vas a hacer ahora? Tengo que encontrar otra forma para nos dar de aquí Si necesitas, nos capturará el barrio Tengo que poner mi opinión de mi cabeza Y abandonar mis hombres ¿Por qué quieres ir a la venta? Como sabes, me serví a la reina como general Pero los sycophants me trajeron Porque me conocí algo que no debería haber conocido Ellos me tiraron a la colonia de minas Y la reina lo permitió Tengo mucho tiempo para pensar que me voy a arruinar ¿En la reina? No puedo creerlo Y en todos sus sycophants Ellos todos me desesperarán Voy a ir para el Valle de... No pensé que estuvieras en las plantas por mucho tiempo Si vuelves a la colonia Tienes un cuidado a Gorin Los paladinos lo guardan Gorin es un buen hombre Y yo realmente lo puedo usar aquí Así que si obtienes la oportunidad de liberarlo ¿Qué de algún... Torloff tiene un asignamiento para cuidarlo primero Perfecto, entonces voy a hacer eso Así que... Nos vemos ahora en breve Así que... Nos vemos ahora en breve No... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! We'll see about that Wait a minute Alright, alright Where do you have Don't hit me again, please We'll pay your rent But, sir, I don't have anything I'm just My last harbors dried up completely I want to pay my rent But I just don't have anything No, por favor, aquí, toma el oro. Yo lo voy a dejar. ¿Ves? Eso no fue tan difícil. ¡Estoy arruinado! ¡Hey! Mantén tu chino. Cuidado de ti mismo y no lo dejé. Así que ahí nos vemos. Toma. Bueno, y ahora toca hablar con Lee, a ver si me da la armadura. 500 de oro. Perfecto. Ahora sí estamos con la armadura un poco mejor. Así que ahora tocaría ir... Déjame pensar. Yo creo que la naranja de Vengar. A ver si podemos hacer alguna misión. Así que... Sí, voy a hacer eso. Hago un corte y vuelvo ahora en breve. Bueno, no había nada, así que... Ahora sí me voy a volver a la ciudad. Así que... Voy a hacer el último corte y en la ciudad supongo que voy a terminar las cosas. Así que... Bueno, por cierto, acá tenemos que venir ya en un par de episodios. Así que... Espero que estén listos para rever el Valle de las Minas. Bueno, estuve viendo un par de cosas y... Una mala noticia. No... No puedo seguir con la misión porque necesito conseguir un par de cositas que... No tengo y creo que no me las van a dar porque hice mal una cosa. Recuerdan cuando hablé con Lares de ir a... A la... A donde está... A donde está Lee. Bueno. Tendría que haberle puesto lo otro. Que es ir a donde estaba Saturas. Pero en ese momento no quería ir porque me parecía muy, muy temprano. Entonces... Por eso. Así que... La verdad no pasa nada. Yo... Esto lo voy a resolver más adelante. Lo único que voy a hacer es... Voy a empezar el episodio que viene en la Torre de Sardas. A ver si... Tienen algo nuevo para decir. Creo que sí había un par de mensajes nuevos. Así que... Eso. Y... Una vez que ya termine eso... Voy a ir para... El Valle de las Minas. Porque ya acá en Corinis está casi todo terminado. Así que... Bueno. Eso por este episodio. Quería comentar eso rápido. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye. Adiós.